Música Entra en la zona, bajo los cuidados del amigo Jonathan Lima Ahí lo tienen, al número 2, al caballo que defiende a la guayubira Ahí va para que todos lo vean, lindo tal caballo que Número 2 para mágico de la piedra, como fue acordado, se muestra y se retira Ahí está, despreciado también, prestigiando nuestra actividad Ahí lo tienen, al caballo despreciado Muchas gracias a la gente de Sud Las Farmeras, que tengan mucha suerte Como fue acordado, los caballos, para que puedan verlo Ahí está, para que lo vean El caballo que defiende el progreso Ahí está, Rey Africano, muchas gracias Presentado el número 1 entonces Ahora vamos con el caballo del amigo Negón, del amigo Silveira Ahí está, Peludo, al paseo Vivo el número 3 Ahí lo tienen, para que lo vean Muchas gracias a la gente de Peludo Ahí fue presentado entonces el animal que faltaba Cuatro competidores vivo el único pe智 durch la vida Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Vamos!